Hola amiguitos míos y profesor, el día de hoy tenemos un video muy especial, un draw my life, bueno, un draw my homework sería la palabra correcta, antes que todo, la presentación del grupo, o bueno, la carátula como decía en el correo, los integrantes somos Capallave Janet, Chavarría López Alberto, Chávez Azúcar Fabián Armando, y por supuesto, Chávez Vargas Alejandro Jaime Jesús, su distinguido, bello y elegante narrador de esta historia, o bueno, de esta tarea, Chica Palomino Jessica, Choque Quispe Edea Marinela, y Colquer Ramírez Jason Aldo. El día de hoy estaremos trabajando en el torno actualizado de los negocios internacionales de un país, así no por así. Nuestro curso es el torno de los negocios internacionales, nuestro docente, Wanky Cantos Global, somos el grupo 1101A, y la fecha es la siguiente. Bueno, empezaremos con las características de un campo, una hemografía, tiene más de 690 millones de eventos, las áreas metropolitadas más grandes son, el gobierno, la federación brasileña está formada por unión de estados, municipios y distrito federal, y el poder ejecutivo y legislativo son independientes, la economía tiene la bolsa de valores más grande de América, y la segunda más grande del mundo entero, y forma parte de las BRICS, o economías emergentes. Bueno, ya hablaremos pronto de eso. Su infraestructura incluye concesiones para carreteras y vías férreas, principalmente. En cuanto a su desarrollo económico, ha habido un aumento y mejora del tejido industrial, producción tecnológica, un mejor nivel educativo, obras públicas y una gran organización. El pronóstico para este país es que su economía seguirá creciendo, dato claro que está incluido dentro de las economías emergentes, BRICS, Brasil, Rusia, India y China. El intercambio comercial, Perú-Brasil. En 2015, Perú registró un déficit de su balanza comercial de 3.328 millones de euros. ¡Millones de euros! La variación de su bolsa o balanza comercial se debe al incremento de las importaciones a las exportaciones. Las exportaciones principales en el 2016 han sido de cobre, zinc y gasolina sin plomo. Las exportaciones tradicionales son principalmente agrícolas, azúcar y café, minero, cobre, estaño, metales menores, oro, plata, pesquero, el aceite y la harina de pescado, y petróleo y gas natural. Los tradicionales tenemos agropecuarios, artesanías, maderas y papeles, minería no metálica, pesquero, bieles y cueros, químico, siderio, metalúrgica y textilio. Entre las importaciones principales están los cargadores y cargas, palas cargadoras de carga frontal, azúcares de calle de otro tipo, vehículos diésel para el transporte y polietilina de baja densidad. Las oportunidades comerciales. Punto 3. Agroalimentarias. La importación actualmente procede en su gran mayoría de Portugal y Sudáfrica, hacia Brasil, por lo que los siguientes productos tienen una gran oportunidad, que son el aceite de oliva, la aceituna de mesa, las conservas, los vegetales y de pescado, leche y derivados lácteos. Y en bienes de consumo tenemos los sectores domésticos, mobiliario, confección, calzado, hay una gran variedad en este. Y en los productos industriales y bienes de equipo está la construcción, rehabilitación y mantenimiento de infraestructuras para producción, transporte y distribución de energía eléctrica. Cuatro. El proceso de ingreso al mercado. Aquí tenemos las llamadas barreras de entrada, que son los costes en los que tienen que incurrir las empresas que desean entrar en el sector, dificultan la entrada de nuevas empresas y permite mantener beneficios a largo plazo en las establecidas. Tenemos como principales barreras la lentitud y exceso de burocracia, la inseguridad jurídica, la legislación diferente según el municipio y la regulación medioambiental que es cada vez más y más severa. Un resumen ejecutivo. Se ha puesto especial interés en mostrar los requisitos concernientes a cuatro grupos de alimentos, frescos, procesados, pesqueros y orgánicos, que son los de mayor interés para los exportadores peruanos. Como información general tenemos que Brasil es miembro de la Organización Mundial del Comercio y se ha comprometido a suscribir el acuerdo SPS de medidas sanitarias y fitosanitarias y del Códex Alimentarios. Las autoridades competentes. Tenemos los organismos que regulan la importación de alimentos en Brasil. Aquí tenemos al Ministerio de Agricultura, Ganadería y Abastecimiento, el MAPA, el Ministerio de Salud, el MS, la Agencia Nacional de Vigilancia Sanitaria, ANVISA. Entre otras que también tenemos está el Instituto de Protección del Medio Ambiente, el Ministerio del Medio Ambiente, el Instituto Nacional de Metrología, Normalización y Calidad Industrial, INMETRO. El Ministerio de Desarrollo, Industria y Comercio, MDIC, la Comisión Técnica Nacional de Bioseguridad, CTN Bio, el Ministerio de Ciencia y Tecnología, MST y el Departamento de Protección al Consumidor y Defensa, DPTC. Las autoridades sanitarias en Perú tenemos al Organismo Nacional de Sanidad de la Pesquera, el San PES, el Servicio Nacional de Sanidad Agraria, el SENASA y a la Dirección General de Salud Ambiental, VIGESA. En cuanto a requisitos arancelados, está el Derecho de Importación, que es el procedimiento mediante el cual se verifica la excelencia de los datos declarados por el mercado, regidos bajo el PN-SRG Nº 680-2006 y el PN-611-2006, PN-SRG, celebrado el CIS-COMIMEX. El procedimiento de protección se divide en tres fases principales, que serían previa al envío, durante y a la llegada del producto. Las pruebas en envío empiezan con el registro de planta, que deben ser aprobadas y registradas. Los ingredientes deben cumplir con las normas especificaciones establecidas, el etiquetado, que sea de acuerdo a las regulaciones, el registro del producto. La factura por forma que debe ser llenada correctamente, una licencia de importación solicitada y debe obtenerse antes del envío. Durante el envío deben estar las instrucciones, que es un documento que contiene toda la información relacionada con la venta y la condición de mercancía. Conocimiento de embarque o guía aérea, que es la prueba de karma emitida por la compañía naviera con toda la descripción del envío. Y a la llegada del producto, tenemos la notificación de llegada de la carga, que debe estar hecha en el terminal de aduana y la declaración en función, seguida de una inspección previa a aduana y la evaluación a aduana. La evaluación consiste en el método de la inspección, que puede ser verde y que se admite automáticamente, el brillo que necesita una inspección aleatoria, rojo que necesita una inspección aleatoria y una fuente física, o gris, que es una inspección aleatoria y una fuente física en el campo, en los impuestos con el limón. Ahora, los requisitos no arancionarios. En los vegetales se pueden definir las siguientes categorías, que se clasifican en productos de origen vegetal industrializados, semiprocesados de transformación en estado natural, para consumo o para reproducción. Ahora, las normas de etiquetado, mechas por el mapa y la visa, los productos, las bebidas nacionales importadas deben proporcionar al consumidor una información correcta, precisa, clara y fácil de leer sobre el producto en portugués. La fecha de caducidad nunca debe pasarse por alto y el etiquetado de los productos alimenticios nacionales importados se encuentra bajo el PAA de la categoría de alimentos específica. Ahora, el perfil logístico, los principales productos exportados de Perú en 2014 han sido minerales, aceitunas y polos o t-shirts de algodón. Las exportaciones de Perú para el año 2014 han sido de más de 1.500 millones, con un peso de 1.900 toneladas en total, y los principales productos importados han sido de Perú a Brasil, autos y tractores, arroz, entre otros. Las características logísticas de Brasil. La ruta interoceánica a Brasil Perú es un eje de conexión vial, que forma parte de la llamada Iniciativa de Integración Regional Sudamericana, que costó más de 2.800 millones de dólares, habiéndose terminado en el año 2010. También existe la carretera interoceánica, que abarca más de 2.600 kilómetros, y da finalmente el acceso al Océano Pacífico, que quería Brasil. Junta, consta de cinco tramos. Los principales puertos de llegada de nuestras exportaciones a Brasil son Santos, Paranagua, Itapoa, Bahía de Sepetiva, Suape, Salvador, Río de Janeiro, Río Grande. Cinco, el enfoque de productos y servicios para exportar. Brasil ocupó el tercer lugar con un crecimiento de 102% por los mayores embarques de minerales como el cobre y el zinc. Las principales empresas exportadoras a Brasil han sido la Saunder Perú, Copper Corporation, Sucursal de Perú, Plus Petrol y el consorcio minero S.A.C.O.R.D. Sociedad Nóvila. Seis, el enfoque de productos y servicios para importar. Importamos principalmente bienes de consumo, materias primas y productos intermedios, y bienes de capital y materiales de construcción. Las principales empresas importadoras desde Brasil son Refinería La Pampilla, S.A.A., Ferreiros, S.A.A. y la Empresa Siderúrgica del Perú, S.A.A. Ahí está la bibliografía. Y muchas gracias por habernos prestado atención. Esperemos que aprueben igual que nosotros. Gracias. Esperemos aprobar.